Hola amigos de Circe Deportes, bienvenidos una vez más a esta subcansora favorita de Desafío P. Mi nombre es Valeria Morales y hoy me encuentro de vacaciones y te quiero demostrar, como siempre te he dicho, que es muy fácil mantenernos activos durante este periodo vacacional, estés en donde estés. Como siempre, yo traje mi liga, que pues la verdad, yo se los recomiendo mucho, ¿por qué? Porque realmente esto es algo que puedes meter en cualquier bolsito, en cualquier manera, que no te ocupe espacio, que no pesa y que le puedes sacar todo el provecho del mundo. Ahorita te voy a mostrar cómo. Vamos a hacer una secuencia para tren superior, una secuencia para abdomen y una secuencia para tren inferior. Únicamente vamos a utilizar la liga y una cifra. Vamos a comenzar con la primera secuencia que va a ser de tren superior. Para esto vas a colocar tus manos por dentro de la liga. Estas ligas es muy, muy fácil adquirirlas, las venden en cualquier supermercado, las puedes encontrar en línea donde tú prefieras. Vamos a comenzar con los brazos al frente. Recuerda que las manos están por adentro de la liga y vamos a hacer pequeños bombeos ahí durante un minuto. Aquí vamos a estar trabajando un minuto con descanso de 20 segundos, ¿ok? Entonces comenzamos un minuto abriendo. Ya que haya pasado el minuto vamos a descansar 20 segundos, pero ojo, vamos a tener un descanso activo manteniendo las manos abiertas y ahí te vas a quedar durante los 20 segundos de tu descanso. Después vamos con el siguiente y ve, vas a agarrar la liga, te vas a pegar la mano al pecho y con la otra vas a bajar marcando ese tríceps. Un minuto, 20 segundos me quedo ahí y cambiamos de brazo. Un minuto, 20 segundos me quedo ahí y regreso, ¿ok? Ahora, este último que parece que está muy sencillo pero a la vez está bastante dolorosito, fíjate qué es lo que vas a hacer. Vamos a seguir abriendo en un bombeo pero ahora vas a llevarme los codos hacia atrás. Hacia atrás y regreso. Recuerda, son movimientos por un minuto continuos y luego me voy a quedar en isométrico durante 20 segundos. Aquí. Perfecto. Un minuto, 20 segundos. Ahora vámonos con el área abdominal. Vas a meter tus manos, tus piernas en la liga. Te vas a agarrar bien fuerte, levantar y vamos a hacer pequeñas aberturas ahí manteniendo. Un minuto y luego 20 segundos de descanso. A esto me lo vas a repetir 5 veces. Un minuto y 20 de descanso. Mientras más puedas llevar el torso hacia atrás en una diagonal, más vas a sentir el trabajo concentrado en tu área abdominal. Y así es como nos podemos mantener activos durante estas vacaciones y pues no regresar tristes y enojados porque subirnos de peso, ¿verdad? Es el tratar de... hay que tratar de evitarlo. Y pues bueno, ahora sí yo me despido pero nos seguimos viendo en otra cápsula. Esto es Desafío Fit. Adiós.